Te doy la bienvenida a este momento especial, un instante dedicado a la búsqueda de sanación a través de la poderosa intercesión de Padre Pío. Si te encuentras buscando alivio, ya sea para tu cuerpo, tu mente o el bienestar de tu familia, estás en el lugar correcto. Pero nos unimos aquí, en un espacio de fe y esperanza, para elevar nuestras súplicas más urgentes. Padre Pío, conocido por los milagros que ha obrado y su capacidad para interceder en los momentos más críticos, espera escuchar nuestras oraciones. Este es el momento de abrir tu corazón y confiar en que la sanación es posible, que las respuestas a tus peticiones más profundas están al alcance de tu fe. Antes de sumergirnos en esta oración de sanación, te invito a participar activamente en nuestra comunidad de fe. Deja en los comentarios la frase, Padre Pío, ayúdame en la salud, como símbolo de tu esperanza y tu deseo de conexión. Este pequeño acto nos une, creando una cadena de oración y apoyo mutuo. También, si este espacio te ha sido de ayuda o inspiración, considera dejar tu me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así, no sólo apoyas este ministerio de oración, sino que también te mantienes al tanto de nuevas oraciones poderosas y momentos de reflexión que compartimos exclusivamente aquí. No olvides compartir tus propias peticiones de oración en los comentarios. Este gesto de compartir crea una comunidad vibrante y solidaria, donde todos podemos apoyarnos y encontrar consuelo en las palabras y en la fe de los demás. Ahora, con la fe como nuestra guía y nuestros corazones abiertos y esperanzados, comencemos nuestra oración a Padre Pío, buscando su intercesión milagrosa para la sanación que anhelamos. Padre Celestial, en tu infinita misericordia nos dirigimos a ti en esta oración, buscando consuelo y sanación. Con fe recurrimos a tu siervo, Padre Pío, cuyas heridas de amor nos recuerdan tus propias llagas de redención. Padre Pío, intercede por nosotros, repetimos con corazón abierto, pidiendo tu intercesión milagrosa en nuestras vidas. Señor Jesús, ¿qué dijiste? Pedid y se os dará. Con humildad te pedimos por la salud del cuerpo, la mente y el espíritu. Jesús, confío en ti. Sea nuestro mantra de esperanza y fortaleza en los momentos de prueba. Por la intercesión de Padre Pío, te rogamos, sáname por favor. Que estas palabras resuenen en el cielo como expresión de nuestra fe inquebrantable. Por sus llagas hemos sido sanados, recordamos, confiando en tu promesa de salvación y sanación. Ofrecemos nuestro sufrimiento como participación en el tuyo, Señor, uniéndonos al sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Padre Pío, guíanos en el camino de la cruz. Buscamos seguir tus pasos de sacrificio y amor al prójimo. En la oscuridad de nuestra angustia, encendemos una vela de fe, sabiendo que tú, Señor, eres la luz que disipa toda sombra. Sea la luz de Cristo nuestra guía. Ahora, oramos, para encontrar el camino en los momentos de duda y temor. Aceptamos con humildad tu voluntad, Señor, confiando en tu sabiduría y compasión infinitas para con tus hijos. Que tu voluntad se haga, no la mía. Enséñanos a abrazar tu designio con amor y confianza. En la soledad de nuestra prueba, buscamos tu consuelo, Padre Celestial, sabiendo que nunca nos dejas solos. Padre Pío, consuélame en mi soledad. Pedimos tu presencia y apoyo en los momentos de mayor necesidad. Renueva nuestra esperanza cada día, Señor, para que, a pesar de las pruebas, podamos ver la luz de tu amor y tu misericordia. Que la esperanza en Cristo renazca en mi corazón. Sea el canto de nuestro espíritu, incluso en la noche más oscura. Con cada respiración, te alabamos y te agradecemos, Señor, por tu bondad infinita y por las bendiciones que derramas sobre nosotros cada día. Gracias, Señor, por cada momento de mi vida. Expresamos nuestra gratitud, reconociendo tu mano en todas las cosas. Señor, en medio de nuestras pruebas, pedimos la fortaleza para soportar y la paciencia para entender los tiempos que sólo tú conoces. Padre Pío, enséñame la fortaleza en la debilidad, para que en nuestra fragilidad tu poder se manifieste más fuertemente. Que la paciencia sea el suelo fértil donde las semillas de la fe puedan crecer y florecer en nuestro corazón. En la paciencia poseeremos nuestras almas, recordemos, encontrando la paz que sobrepasa todo entendimiento en la espera. Otórganos la gracia de mirar más allá del momento presente, viendo con los ojos de la fe el amor providente que guía nuestras vidas. Que mi mirada se eleve hacia ti, Señor. Elevemos nuestros corazones, sabiendo que en cada momento nos sostienes en tus manos amorosas. En la jornada hacia la sanación, nuestra mayor virtud es la confianza plena en tu voluntad, entregando cada preocupación y cada miedo en tus manos. Padre Pío, fuente de confianza, acompáñame. Que su ejemplo de entrega total a Dios sea nuestra guía. Te entregamos, Señor, no sólo nuestra petición de sanación, sino toda nuestra vida, para que tú la transformes según tu amor. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Con estas palabras queremos vivir cada día, confiando plenamente en tu misericordia. Que la serenidad llene nuestros corazones, sabiendo que has escuchado nuestra súplica y actuarás en el tiempo perfecto. Señor, en ti confío. Que esta declaración sea el fundamento de nuestra vida, la roca sobre la cual construimos nuestra esperanza y nuestro futuro. Ilumina, Señor, nuestro camino con el amor que brota de tu corazón, para que, sanados y renovados, podamos ser testigos de tu amor en el mundo. Padre Pío, enséñame a amar como tú amaste. Que la sanación recibida sea una fuente de servicio a los demás, compartiendo las bendiciones que de ti hemos recibido. Que puedas ser instrumento de tu paz. Oramos, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, buscando no tanto ser consolados como consolar. En la comunión de los santos, nos unimos en oración, apoyándonos mutuamente en nuestra búsqueda de sanación y consuelo. Unidos en oración, somos más fuertes, recordemos, fortaleciendo nuestra fe y nuestra esperanza, a través de la comunión espiritual con todos los fieles. Con esta oración continua, buscamos tu intercesión, Padre Pío, en nuestra súplica por sanación. Que a través de tu amoroso intermedio, podamos experimentar el toque sanador de Dios, llenándonos de paz, salud y renovada esperanza. Amén. Con profunda fe en tu bondad y misericordia, continuamos nuestra oración, Padre Celestial, por la intercesión poderosa de Padre Pío, suplicando por la sanación que tanto necesitamos. En cada momento de dolor, en cada instante de incertidumbre, buscamos refugio en tu amor incondicional, sabiendo que en tu presencia encontramos el verdadero consuelo. Padre Pío, vela por nosotros. Invocamos tu protección y guía, como el pastor cuida de su rebaño, llevándonos hacia pastos verdes y aguas de reposo. En tu sabiduría, nos guías por caminos de justicia, por amor a tu nombre, y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, pues tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, no sólo por nuestra sanación física, sino también por la sanación de nuestro espíritu, que las heridas del alma sean tocadas por tu gracia sanadora, permitiéndonos encontrar la paz y la reconciliación con nosotros mismos, con los demás y contigo. Padre Pío, intercede por la sanación de nuestras almas, para que, liberados de todo rencor, miedo y angustia, podamos vivir plenamente en tu amor. Que la fe sea el puente que nos conecta contigo, Señor, y la esperanza, la luz que ilumina nuestro camino en los días más oscuros. En esta comunión de oración, unimos nuestras voces a la de todos los santos y ángeles en el cielo. Pidiendo tu misericordia, tu guía y tu sanación. Con todos los santos, pedimos tu gracia, Señor, sabiendo que juntos nuestra súplica se hace más fuerte, más ferviente, resonando en los cielos. Que el amor que todo lo puede, que todo lo transforma, sea derramado sobre nosotros, inundando nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros cuerpos con tu luz sanadora. Que el amor de Dios nos envuelva y en este abrazo celestial encontremos la fortaleza para enfrentar cualquier adversidad, la serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar y la sabiduría para reconocer tu presencia en cada momento de nuestra vida. Padre Pío, testigo del amor crucificado, nos enseñaste con tu vida el significado del sacrificio, de la entrega y de la intercesión. Siguiendo tu ejemplo, queremos ser portadores de esperanza, instrumentos de tu paz y mensajeros de tu inagotable misericordia. Padre Pío, ayúdanos a ser testigos del amor de Dios, para que, inspirados por tu ejemplo, podamos llevar consuelo a los afligidos, esperanza a los desesperados y amor a los olvidados. Que nuestra vida sea reflejo de la bondad divina, un canto de alabanza al Creador, que nos ama y nos llama a compartir ese amor con el mundo. Señor, confiamos en ti, en tu poder y en tu voluntad para con nosotros. Aceptamos con humildad y gratitud todo lo que nos ofreces, sabiendo que todo obra para bien de los que te aman. Que se haga tu voluntad, Señor, en nuestra vida, en nuestra sanación y en nuestro servicio a los demás. Terminamos esta oración con corazones llenos de fe, esperanza y amor, confiando en la intercesión de Padre Pío y en tu infinita misericordia. Amén. 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 ¡Gracias!